Siguiente carrera, una tercia a 200 y 240 yardas. Aquí se están enfrentando la chaperrita, la J-Lo y el Coyote. Esta que están viendo aquí, esta que están viendo aquí, la chaperrita de la cuadra de Preciado, un gato por Manuel, y se enfrenta contra el Coyote de la cuadra Rigo Vieta y contra la J-Lo de la cuadra de la Yerobuena. Este Coyote de la cuadra Rigo Vieta es montado por Fidelito. Este Coyote de la cuadra es la J-Lo de la cuadra, la Yerobuena es montada por Preciado Preciado. Y la J-Lo ya están adentro señores. Por la vara viene la J-Lo, en el medio viene el Coyote, al lado la 4 la caparita, 200 y 240 yardas. Yo estoy en las 200 y arrancan señores. Vamos a ver quién es quién en esta carrera. ¡Vamos! Después te sigue el payasco, nunca vamos. ¡Vamos! Sus dueños Beno y Manuel son los hermanos Segundo De San José de Raíces es el señor de las canas Sus dueños Don Lulo, Rey, es mi cuaco, nadie le gana Este famoso enjollado que es el dueño de ese neno El Chilo, el Tana y el Guel y los hermanos jateños Me voy a la libertad con el señor Don Samuel Tiene al moro y al carezo que esos no saben perder Por el lado de la vara viene la J-Lo, el medio viene el Coyote Y al lado de la cuarta la chaparrita, doscientas y doscientas Y esas cuadrantes amigos del culo todo y el calo Tiene sus caballos buenos y el brocha siempre ganó ¡Vamos a Lodas! Cuando vengo a despedirme, el niño recontestó Ahí está la va Que con mi novia pedida, por mi le alciatamó Que te sigo la despedición ¡Ese es que le da duro! Lo principal es que pasó Ahí está la va ¡Vamos! ¡Vamos a... ¡Vamos! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Hablas! ¡Hablas, hombre!